Nosotros en virtud de la situación que tenemos y también teniendo en cuenta a nivel nacional que esto ya se planteó, ya se cerró en el adelantamiento de paritarias que hubo a nivel nacional donde ya se acordó un bono de 30.000 pesos para fin de año, nosotros en virtud de eso seguimos esa línea y ya le manifestamos al gobernador este pedido. También teniendo en cuenta que nuestra paritaria a nivel provincial es una actualización bimestral y hemos tenido un aumento en el mes pasado, así que en virtud de que esto va a continuar hasta que termine el año, nosotros pedimos un refuerzo de lo que es el bono de fin de año que lo pedimos siempre, pero queríamos adelantarnos y ya para que el gobierno lo vaya teniendo en cuenta y pensándolo porque va a ser un alivio para la gente. Han hecho la presentación, ahora ustedes esperan algunas respuestas favorables, ¿cuáles son las expectativas? Sí, nosotros ya hemos hecho la presentación, estamos siguiendo lo que es esa nota, ya se formó expediente en lo que es el ámbito del Ministerio de Trabajo donde nosotros llevamos, digamos, los diálogos, donde llevamos todas las inquietudes y las cuestiones de los trabajadores, así que bueno, vamos a esperar esta semana, la semana que viene ya para ver si tenemos algún marco de diálogo sobre este tema y también empezar con lo que son los municipios, ¿no? Ese es otro tema porque más allá de los empleados públicos que están bajo la órbita del Ejecutivo, también están los municipios, que bueno, siempre es un tema también aparte y por la diferencia que hay con el interior. Sí, sí, los municipios del interior desgraciadamente tienen otra realidad salarial, desgraciadamente con mucha diferencia, pero bueno, estamos ahí queriendo llevar negociaciones en todos los lugares para que se haga un reajuste, para que se adelanten cuotas, para que se den algunos aumentos y ya emitiendo lo que son las notas también para el tema del bono para ellos. Esperemos que el gobierno pueda auxiliar los municipios con esto, porque sabemos que no lo van a poder enfrentar ellos por la situación económica, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que llevar adelante.